Y antes de ir con más información de este jueves, qué mal día hoy para el metro de la Ciudad de México. Temprano la línea 7 tuvo fallas, suspendió el servicio en cuatro estaciones, San Joaquín, Polanco, Auditorio y Constituyentes. Se tuvieron que usar camiones e incluso patrullas para apoyar a los usuarios, pero todo eso fue insuficiente. También la pregunta por qué siguen ocurriendo esas cosas. ¿Y usted iba saliendo por la situación del metro y la desalojaron? Sí, porque no funciona, no llega hasta Polán. La gente se me puso, se puso todo furioso. ¿Una? 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 Cuando abrió el camión, pues ya. Yo lo quería subir porque no sé para dónde fue. Y la gente me puso, me puso, me puso, me puso, me puso, me puso, me puso por el piso. El servicio en la línea 7 se restableció hacia las 10 de la mañana. Después de casi tres horas, el metro informó que la falla se debió a que un tren golpeó un aparato de vía y también que hubo un error humano. No fue el único incidente en el metro, en la estación Hidalgo de la línea 2, hubo un cortocircuito, dos personas resultaron lesionadas, un hombre sufrió quemaduras, una mujer salió golpeada cuando se desalojaba el andén. De acuerdo con el metro, el cortocircuito fue provocado por un objeto metálico que cayó en las vías. Y el tercer incidente en el metro se dio en la tarde en la línea 3, aquí muy cerca, a un kilómetro de aquí, en la estación Miguel Ángel de Quevedo. Tres personas tuvieron lesiones luego de caer porque las escaleras eléctricas se detuvieron de golpe. Según el metro, los primeros reportes indican que esto se debió a que fue accionado el botón de emergencia. Y en otras cosas, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León confirmó que fueron localizados los restos de 12 personas en un predio ubicado en el municipio de Pesquería. Algunos de los cuerpos estaban calcinados, otros estaban en descomposición, por lo que habrían muerto en distintos momentos. De acuerdo también con la Fiscalía, el predio era usado por criminales para tirar a personas que asesinaban. Uno de esos cuerpos sería el del médico radiólogo Ricardo Lozano, desaparecido el 21 de febrero, pues una de las camionetas encontradas en el lugar era la suya.